Muy buenas comunidad Indurator Somos muchos que por desgracia tenemos que lavar la bici en lavaderos a presión ¿Y esto qué significa? Que si no tenemos cuidado con el tiempo Nuestros bujes, nuestros núcleos, tenemos que revisarlos Entonces este tip, que es un tip exclusivo Cuando hay que desmontar un núcleo Shimano Nadie quiere desmontarlo ¿Por qué? Porque los rodamientos se componen por bolas Por pequeñas bolas Y entonces ningún mecánico y muy poca gente quiere hacerlo Entonces yo os traigo un método exclusivo El cual os voy a enseñar Y creo que si tenéis un poco de paciencia, no mucha Podréis conseguirlo ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Bueno, que lo más fácil es que te digan Ah, si es un buje Shimano Pues compra uno nuevo Que vale 25€ Ya, vale Es lo más fácil Pero si las bolas realmente están bien Y te gusta tu núcleo porque crees que funciona bien ¿Para qué te vas a gastar 25€ cuando lo puedes volver a montar? Entonces en este vídeo os voy a enseñar cómo En unos momentos Empezamos Bueno, para empezar ¿Qué es lo que nos hace falta para montar nuestro núcleo y las bolas de los ejes? Bien, pues lo que nos haría falta es todo lo que lleva Hay que tener mucho cuidado de no perder nada ¿Vale? Porque si perdemos una bola A ver, si perdemos una bola no pasa nada Pero si perdemos dos o tres ya Evidentemente el funcionamiento no va a ser el correcto Nos haría falta también grasa de montaje Las típicas herramientas Como veis Las típicas herramientas para apretar las contratuercas Esto es una llave de De aflojar los discos de las amoladoras Que esto me va a servir ¿Vale? Nos va a servir para apretar esta tuerca específica Como podéis ver Funciona ¿Vale? Esta tuerca específica Como podéis ver Funciona ¿Y qué más nos hace falta? Nos hace falta un trozo de folio Ahora os explicaré para qué Celo Y unas tijeras Las tijeras pues evidentemente es para cortar el folio Bien Vamos a utilizar este buje que tengo Que lo tengo ahí parado Y es parecido a los bujes Shimano ¿Vale? Es un buje on-off De una antigua bici que tenía Con sus trinquetes Como podéis ver La pista está bien Está perfecta Perfecta Primer paso ¿Vale? Para enseñaros Qué es lo que hay que hacer A montar Las bolas Son 25 bolas ¿Vale? Lo que llevan Porque luego Os enseñaré Que arriba Lleva otras 25 Entonces aquí Untamos la grasa No hace falta que lleve mucha Con que lleve una poca Para sujetar Bien Una vez que ya lo tenemos montado Digo Perdón Una vez que ya tenemos la grasa hecha Cogemos Las bolas Son las bolas más pequeñas ¿Vale? Son las bolas más pequeñas ¿Vale? Son las bolas más pequeñas 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 Bien, como podéis ver ya tenemos las 25 bolas, ¿vale? Ahora llega el truco. Bueno, perdonadme, porque he tenido que poner un nuevo papel, porque el que había puesto, pues no iba bien. Entonces, como podéis ver, un papel justo, ¿vale? Y ahora voy a intentar introducirlas, ¿vale? No lo voy a enseñar porque necesito mucho pulso. Mirad, como podéis ver. Vale, como podéis ver ya lo he metido, ¿no? Entonces ahora el truco es que tiramos del folio para arriba. Y como podéis ver, funciona a la perfección. Y no os ha quedado ninguna bola, ¿veis? Entonces ahora montamos las piezas. Montamos estas arandelas. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a echar grasa. También he de decir que la grasa está medio líquida, no tiene casi consistencia ninguna y es del calor. Vamos, le echamos la grasa. Siempre apretar el núcleo para abajo, ¿vale? Y no tirarle para arriba. Pues ahora lo que vamos es con las otras 25 bolas pequeñicas. Las pequeñicas. Vale, pues ya están las 25 bolas, ¿veis? Vamos así con el dedo. Y hay una que va a dar problemas. Vemos esto. Se aprieta a izquierdas, ¿vale? Y se afloja a derechas. Acordaros siempre. ¿Vale? Como podéis ver. Ya tenemos nuestro núcleo Shimano montado. Con rodamientos de bolas. Que no os digan que son los mejores comprar uno. Me falta apretar más. ¿Veis? No se escucha porque, bueno, le hemos echado mucha grasa. Pero en cuanto vaya perdiendo grasa, se escuchará. También decir que este núcleo no es que se escuchará mucho. Bueno, Endurator, como podéis comprobar, aquí tenemos nuestro núcleo. Con este método podemos recuperar nuestros núcleos y no tener que adquirir uno nuevo. Espero que os guste este vídeo, este tutorial y recordad las tres reglas más importantes. Dadle a me gusta, compartir y suscribiros para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en un nuevo vídeo.